¿Qué verás? Estamos en el canal de video. ¿Estamos ya? Sí, estamos. No sé si es muy maleada la pregunta. No somos peluanos, ¿no te odias? Es muy pendeja. Yo creo que vos puede ver, pero si se va por mal camino lo cortamos. No, pues yo no la llevaría por mal camino, pero lo que voy es que... No, si vemos que siempre se va por mal camino es como que... Pero es muy confrontacional. Es que siempre se ha hablado de esa rivalidad, pues no sería bueno hablarlo de cómo es ahora, pues, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te necesitas un micro colocado en tu... Al maono, pues. Al maono, pero ahorita no hemos traído esa vallada. A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Estamos en Contraluz, ¿no? Somos peruanos. ¿Nos odias? ¿Sos peruanos? Sí, hemos crecido nosotros con esta supuesta rivalidad. Me está pasando vueltas la luz. ¿Estás bien con la luz? Sí, bien, me acuerdo. Con esta supuestamente rivalidad entre las cuales los peruanos oyen a los chilenos y viceversa. ¿Ustedes dos son peruanos? Nosotros somos peruanos. ¿Te voy a dar un abrazo, hermano? Somos hermanos. Pero en el colegio... Somos hermanos. ¿Qué tal? ¿Me han enseñado o escuchado que los peruanos detestan a los chilenos y viceversa? ¿Qué tanto eso se respira acá? Mire, por lo visto yo en los colegios, ya sea el liceo, siempre los niños más pequeños, ya que ellos no suelen tener esto de... como esa empatía que está afectando al otro niño, al decirle de una forma con insultos, que viene de un país de afuera. Y claro, se ve bastante habitual y es lamentable. Pero esto va igual desde la misma educación que viene desde la casa. ¿Tú sientes que hay una rivalidad histórica? Lo que pasa es que sí, yo creo que eso se basa también en cómo antes se veían a los demás países, como el tema de la discriminación y todo. Pero siento que ahora ya no se ve tanto. Sí se sigue viendo, hay porcentajes del que se sigue viendo, pero siento que la sociedad ha cambiado de cierto punto y ahora es como más aceptado. Obviamente aún sigue el porcentaje, como les digo, que discrimina, pero... ¿Sería generaciones más adultas que...? La generación adulta, sí. Por lo que me he dado cuenta, la generación adulta son las que más discriminan, en cambio los jóvenes igual tienen un pensamiento ahora más abierto y se da cuenta que somos todos humanos. Entonces... Claro, como por ejemplo, mi padre es peruano, pero yo soy de nacionalidad chilena, mi mamá igual es chilena. Pero a mis compañeros en primero básico, por ejemplo, el curso más pequeño, segundo básico, me molestaban bastante por mi papá. Me decían que mi papá era tonto, que mi papá era alcohólico. Y yo como niño no sabía qué decir, qué responderle, y solamente lo que atinaba era como hundirme en pena todos los días. Y algo terrible que hoy en día al menos me da gusto ver como la gente, los jóvenes de hoy en día, van teniendo como más respeto, ya que tienen en noción que la inclusión hace que uno convive mejor, que esa cotidianidad que uno tiene al ir a la escuela, al trabajo, sea agradable. ¿Por qué? Porque hay respeto mutuo. ¿Y por qué eso de tonto y alcohólico? ¿De dónde? ¿Por qué? No sé, tonteras que inventan los niños, porque los niños dicen, ah, es peruano, es tonto, es todo esto, es todo otro, ¿entiendes? No tienen información y los niños igual seguían a base de lo que escuchan de la gente adulta, así como los pilares, cosas así. Entonces los niños aprenden de eso y ahí como que van sacando y no saben, no están informados, entonces no saben realmente lo que dicen, pero ojalá que siga cambiando esto y ya lleguemos a un punto de paz totalmente mundial. De que las personas conscientes esperamos, si al final todos somos hermanos, hijos del mismo Dios. Gracias. Cuídense. ¿Dónde? Ah, esa gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Cuéntame, hola. ¿Somos peruanos? ¿Nos detestas de casualidad? No, para nada. Yo he crecido en Lima y creo que acá la gente en Santiago también con una supuesta rivalidad, como que los peruanos odian a los chilenos y viceversa. ¿Qué tanto sientes que se respire eso aquí? Es que depende mucho del ambiente en el cual tú vives o te mueves o te relacionas. ¿En tu caso cómo fue, por ejemplo? En mi ambiente no hay una concepción de rivalidad con los peruanos ni con ninguna otra nacionalidad, por así decirlo. Ya sea en el trabajo o en mi vida social o en estudiantil, porque también soy estudiante. No existe esa percepción de tener una rivalidad con el migrante o nosotros yendo para allá, que nos vayan a esperar de mala forma, por así decirlo. Yo también he estado en Perú y he trabajado allá y nunca he sentido una xenofobia, por así decirlo. ¿Tú sabes que entramos en países que existen unos supuestos de rivalidad y me imagino que las generaciones más adultas todavía permanecen? Sí, o sea, de hecho es probable que las generaciones, en el caso de mi papá o la mamá más atrás, sigan teniendo esa rivalidad inexistente, por así decirlo, que me imagino que se proyecta desde la guerra del Pacífico en adelante. ¿Tú lo escuchas en el día a día o lo percibes o es algo ya que sientes más lejano? Por lo menos para mi generación o para el nivel sociocultural en el cual yo pertenezco, por lo menos no es un tema ni de conversación, ni de situacional, por así decirlo, sino que todos somos iguales, somos personas y eso es lo importante, somos seres humanos. Muchísimas gracias. Bienvenido, de nada, que te vayas bien, chau. Oye, ¿tenemos mucha suerte o...? Eso me pareció un poco... O sea, estoy más contento acá con la luz así, estoy más contento con las respuestas. A ver, con la chica de UNICEF. Jamás UNICEF diré así. Yo soy UNICEF. Mira los sombreritos, qué lindo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿No? ¿Sí? Huele a... como vainilla, rico. ¿Me estás dando cuenta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Somos peruanos? ¿Nos detestas de alguna manera? No, en ninguna. Yo he crecido con esta rivalidad histórica entre Perú y Chile y viceversa, donde supuestamente los peruanos detestan a los chilenos y viceversa. ¿En tu generación esto se percibe, se respira o ya no? De verdad que no. Pues te cuento, nosotros somos emigrantes y somos venezolanos. Mucho gusto. ¿Cómo perciben acá el trato al migrante? Pues la verdad nos han recibido muy bien, tal cual las personas que son bien, otras bien, mal, pero más que todo bien. ¿A mí más bien y otras mal? Sí, depende de la zona también. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para abajo las rejas, a los venezolanos los tienen como muy... ¿Para abajo? ¿Para abajo para las rejas? Para una zona los venezolanos son como lo peor que ha llegado aquí a Chile, ¿sí me entiendes? Y lo que es para esta parte... Para otras son gente de bien, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Dónde quedan las rejas? Las rejas es hacia abajo. Es una comunidad aquí de Santiago. Y pues, créeme, hay una avenida y todos son edificios llenos casi de venezolanos. Y claro, como hay venezolanos que en verdad venimos a trabajar, por ejemplo, en lo que estamos haciendo nosotros, y hay otras personas que vienen a robar y eso, y de verdad nos hacen quedar muy mal a nosotros los venezolanos. Por las personas esas que vienen a hacer los males, nos culpan a todos, ¿sí me entiendes? Y nos globalizan a todos, ¿sí? Y en verdad hay personas que de verdad venimos a echarle pichón y queremos salir adelante gracias a Chile. ¿Y las rejas tú como venezolano vas y percibes que hay una cierta discriminación hacia ustedes? Sí, todos los chilenos que pasan lo pueden ver así como uno, como que, y este qué, o hay nada así. Casi allá nos acercan los chilenos. Y por ejemplo, si yo llego a pedir trabajo allá o eso, los chilenos como que, más o menos para estas partes de arriba, lo que es provincia. O sea, cuando ocurren que unos venezolanos como que ponen ese alto, pues, ¿sí me entiendes? Como que, o sea, ya cambia todo, ¿sí me entiendes? Tienen una mala reputación de nosotros. Bueno, dale. Muchas gracias. Igualmente. Ya. Habla. ¿Cómo estás, señor UNICEF? Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hey, aquí lo... ¿Usted pregunta por dónde va a salir ese canal? El canal se llama Henry Spencer, lo ponen Henry... Sí, YouTube. Por ahí nos vemos. Chévere. Gracias. Quería con esa chica de polo... A ver, claro, porque estamos asumiendo el problema con la nota, el problema es que asumimos que toda la gente a la cual nos dirigimos son chilenos, y de hecho, ¿no? No, pero no esperábamos que sean venezolanos. No, no esperábamos que sean venezolanos. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Somos peruanos. ¿Nos detestas automáticamente? La verdad es que no. ¿Has escuchado sobre esa...? Yo he crecido con esa supuesta rivalidad histórica entre chilenos peruanos y viceversa. ¿Tú? Sí, hay una cosa cultural detrás de esa rivalidad, pero al verlos, la verdad es que los consideré uno más de todos. ¿Y esa rivalidad la percibes, la escuchas, la oyes en tu día a día, o ya no tanto? No tanto, la verdad. Creo que hace unos años, cada vez nos hemos vuelto más cercanos con los hermanos peruanos, pero sí he escuchado rivalidades con otros extranjeros, personas de otros países. ¿Cómo de dónde? Colombia, Venezuela, por el impacto migratorio. Claro. Claro. ¿Cómo se ha vivido eso acá? Se ha vivido bastante fuerte, especialmente con el aumento de las fallas de la seguridad, en la que muchas de las personas que son involucradas son extranjeros. Hay zonas que me dicen que podría ir, pero que mejor no vaya, porque todos me dicen que últimamente está muy peligroso, muy movido. ¿Es cierto? Sí, especialmente zonas de Santiago Centro, Estación Central, hay importantes focos de inseguridad. Pero es tan reciente porque todos me arrepinten que últimamente se ha vuelto movido. Claro. Bueno, diría que es algo que se lleva hace varios años, pero que ha ido empeorando. Y el año pasado, especialmente este año, con la cantidad de crímenes que se han cometido, especialmente contra personas, funcionarios policiales o personas civiles, ha generado esa desconfianza, especialmente en este último tiempo. ¿Y cómo se hace para vivir en el día a día? ¿Evitar esas zonas? Mucho cuidado, precaución. A veces uno puede pasar por las zonas rojas, por decirlo así. Sabemos que es muy inseguro. Si vas en un vehículo, subir las ventanillas, no sacar teléfono celular. Es como que uno siempre anda despierto. Claro. Así que... Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ay, me siento como si toda la gente... Voy a decir algo terrible, ¿ya? Bueno, buenazo para... Siento como si todos fuesen alumnos de San Marcos. Todos están respondiendo... ¿Me entiendes? Todos responden lindo, argumentan bien, tienen floro. Estoy quedando absolutamente mal con la gente de La de Lima, ¿no? Pero yo soy de La de Lima, así que puedo burlarme a mí mismo. ¿Te demoraste en entender lo de San Marcos? Sí, me lo digo que es. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me voy a pedir un favor. Dime. No me da perpuesto cuando haga la entrevista, por favor. Ah, no me he dado cuenta. Bien, disculpa. No, no se preocupe. Estaba involuntariamente tapándole el puesto. Sí, de nuevo, y por eso le digo, vale. Saludos a los hermanos peruanos. ¿Ustedes son peruanos? Sí, usted. Va a seguir comiendo, güey. Pero, ¿todo bien? ¿Usted de dónde es? No, soy de aquí, de Chile. ¿Hay una rivalidad entre peruanos y chilenos todavía? Yo creo que más de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú. ¿Cómo así? Yo encuentro que, como que, por ejemplo, se puede ver en el fútbol, cuando juega Chile contra Perú, yo he visto que han ido a jugar los jugadores chilenos a Perú y no han hecho escándalos fuera del hotel y lo hacen pasar malestares. ¿Y chilenos a Peruanos no tanto? No, no, la verdad que no. Súper buena perspectiva de los hermanos peruanos. Perdón por tapar el puesto. No se preocupe, mi amigo, que te... Escúchame, es la primera vez en mi vida que me piden, conversando en volante, me piden tan amigablemente que no le tapé el puesto. Hola, ¿cómo estás? Te puedo hacer una pregunta, por favor. ¿Somos peruanos, nos detestas automáticamente? Ah. ¿Somos peruanos, nos detestas automáticamente? No. ¿Has escuchado sobre esa rivalidad? Sí, obvio. ¿Qué te parece? No, una estupidez, en realidad. ¿Una estupidez? Sí, por supuesto. Suele ser, creo que de generaciones más adultas, ¿no? Los más jóvenes ya no se han liberado un poco de eso. Sí, es que yo creo que, o sea, yo creo que estas generaciones se han desprendido de hartos sentidos de patriotismo, yo creo que esas cosas son como más o menos heredadas. Yo creo que en general antes la gente solía ser más sumisa también, entonces todos estos temas como de religión o el exacerbado sentido de patriotismo son cosas que hemos ido abandonando. Ahora yo creo que ya como que no hay tanto sentido de pertenencia, entonces la verdad es que tampoco nos interesa mucho, yo creo que si incluso se le pregunta a los jóvenes como con respecto al tema del mar para Bolivia, cosas así, la verdad es que igual nos vamos dando cuenta que poco nos importa, por ejemplo, que ese pedazo tenga nuestro nombre, o sea, al final como qué significa eso realmente. Entonces no sé. ¿Y el tema de peruano chileno es algo que todavía lo escuchas, lo percibes o ya no? No, la verdad es que no. ¿Ni en generaciones adultas? No, tampoco, tampoco. Bueno, es que ahora también hay otro tipo de extranjeros, yo creo que quizás si hay un poco de xenofobia, hay mucha xenofobia, pero yo creo que ese odio se mudó de los peruanos a los venezolanos. Hoy en día como que yo siento que los peruanos en algún momento hubo harta masa migratoria, se establecieron y ya son chilenos y hoy en día como que son otros los migrantes que están llegando. Entonces hoy en día yo siento que la xenofobia también se mudó hacia los venezolanos. Muchísimas gracias. Vale, cuídense. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te puedo hacer una pregunta, por favor. Somos peruanos, ¿nos detestas automáticamente? ¿Un poquito? ¿Cómo era la pregunta? Era un... te estaba contando que somos peruanos y si nos detestas automáticamente. No. ¿Pero la pensaste un poco o qué? Es que uno tiende a criticar a la gente extranjera, pero yo creo más que nada por los prejuicios. Ajá. Pero existe o existía hasta hace bastante poco una fuerte rivalidad entre peruanos y chilenos. Yo crecí casi sintiendo o sabiendo que debía odiar a los chilenos y eso me enseñaron que los chilenos odiaban a los peruanos. Yo no sabía eso. ¿No sabías eso? No, nunca. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Y no percibes eso en ningún espacio laboral, personal, familiar, no? No. Bueno, la única, por ejemplo, por decirlo así como rebeldía que he visto es como en el centro de Santiago. ¿Qué viste en el centro de Santiago? Por ejemplo, los ambulantes que pelean entre extranjero y chileno. Es como lo único que he visto. ¿Y qué te parece eso? Malo, o sea, existe como una rivalidad entre chileno y extranjero. Bueno, has estado sonriendo todo el rato como has estado grabando, así que no puedo evitar preguntarte, somos peruanos, ¿nos detestas? No, no nos detestamos. ¿Por qué no nos detestas? Porque creo yo que hay que como aceptar a todo tipo de integrante a nuestro país. Creo yo que antiguamente sí había como una mirada desnostativa hacia los peruanos, pero ya no, creo que ya no. No debe existir por algún lado todavía, en las generaciones más adultas de repente todavía. Yo creo que los jóvenes se han liberado bastante, pero, o sea, la discriminación o los malos comentarios deben existir todavía. ¿No has escuchado nunca nada últimamente? Sí, pero nos hace los peruanos particularmente. ¿Sí, no? Claramente que hacia Venezuela, haitianos, sí. Un chico hace un rato me dijo que las endemofobias habían mudado de peruanos a venezolanos. ¿Eso es cierto? Es que creemos yo que cuando llega como el extranjero al país y que atrae cosas negativas al país, creo que ahí hay una mirada negativa, decir como, oye, ¿sabes qué? Por favor, basta, como, alejemos esto y seamos una mirada más discriminatoria. ¿Y en este caso eso está representado por los ciudadanos venezolanos? Sí, lamentablemente sí. Y yo creo que también haitianos igual. ¿Haitianos? Sí, también. No lo sabía, vienen de Haití. O sea, ¿cómo? ¿Los haitianos también que llegan a Chile? Ah, dije, vienen de Haití. Ah, no, no. Luego de procedencia, claro. No, lo que son haitianos igual creo yo que traen como, desde mi punto de vista, desde lo personal, malas costumbres. Eso es el tema. En cambio, considero yo que los peruanos no. Traen cosas buenas, traen culturas muy positivas al país y todo eso. ¿Tú me dices sobre eso porque soy peruano, no? No, no, no. No, porque considero que todo lo que trae Perú igual es bueno. A mí me gusta mucho Perú. ¿Inca-Cola? También. ¿Has probado? Sí. Buenísimo. Muchas gracias. Que estemos bien. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, dime. Somos peruanos. ¿Nos detestas automáticamente? Para nada. ¿Por qué para nada? Viví en Inglaterra, fui inmigrante. ¿Fuiste inmigrante? Sí. ¿Cómo se siente ser inmigrante? Difícil, sobre todo en un país como Inglaterra, donde eres latinoamericano. Ni siquiera. Claramente. Hablas español, nadie te conoce, no saben dónde queda tu país. Es difícil. Así que uno, estando afuera, entiende, puede entenderlo a ustedes también cuando están acá. ¿Pero conoces la realidad que nos desune? Sí, claramente. ¿Sientes que es algo que permanece, que un poco menos, que ya no existe? Creo que menos, con la llegada de quizás los venezolanos, los colombianos. Eres tercera persona que me dice, un chico me dijo que la xenofobia se había mudado de Perú hacia Venezuela. Así es. Creo que mayormente quizás por el estigma de la delincuencia que existe, la droga, los nuevos delitos que han llegado de esos países. Bueno, soy abogada, conozco la tasa de delitos de los inmigrantes, mayormente venezolano y colombiano. Como que, claro, ha llegado una cierta población de inmigrantes que ha hecho que este tipo de delitos se ha incrementado y se haya aprendido de una u otra forma. Y que era un delito que en Chile no era muy común. Pero eso tiene que ver también con esto de la inmigración y los nuevos, también un poco de la, no hay tanta regularización de cuáles, las personas que entran a Chile o las personas que salen de Chile. Entonces, creo que pasa por eso. Gracias por no atestarnos. Que estén muy bien, Chau. Gracias. Ya, vamos a ir al pedazo de la moneda, ¿ya? Papá, cerciérate que se ha creado el clip, por favor. Dime, por favor, ¿cómo está? Avísame.